Lo que se brinda, la atención que se brinda es fundamentalmente a todos aquellos que padezcan o cursen algún tipo de patología psiquiátrica, ya sea aguda o crónica. Nosotros recibimos en líneas generales la gran demanda de gente acá de Verazateí, tratamos de que sea lo más circunscripto de Verazateí porque la demanda es enorme y también recibimos gente que viene de otras localidades y mucha derivación de hospitales intersonales como puede ser el hospital Alejandro Corvo o el hospital Esteve. ¿Qué patologías específicas se tratan acá? En líneas generales todo lo que esté relacionado con problemas de salud mental, ya sea neurosis, trastorno de la personalidad o psicosis y todo lo que abarca esta enorme clasificación dentro de lo que es la salud mental. Esto comienza al ver la necesidad de que se creara y que se organizara un servicio de salud, el pionero dentro de esto fue el doctor Héctor Ansaldo. Estamos hablando de una población de más de 400.000 personas y con una demanda altísima, altísima, que si no estuviera este servicio, no sé dónde podrían terminar porque los lugares específicos donde se pueda asistir a esta patología no son tantos. Tratamos gente de todas las edades, de todas las edades, de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y tercera edad. Se tratan todas las edades. Sí, en líneas generales tratamos de que sea con turnos para evitar el colapso que se genera cuando la demanda es así, de forma indiscriminada y sin organización. Tratamos de que sea con turnos. Damos turnos ya sea para psicología, para psicopedagogía y para psiquiatría. Son las tres especialidades que abordamos en este centro de salud. ¿Y qué días está en funcionamiento? De lunes a viernes, de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, todos los días.